¡No lo vive será! ¡No siempre será! ¡No siempre, no siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Que valdemos al coro sobre el fin! ¡Que la patria de la muerte de vos! ¡Que valdemos al coro sobre el fin! ¡Que la patria de la muerte de vos! ¡Que valdemos al coro sobre el fin! ¡Que la patria de la muerte de vos! ¡Viva el Parú! ¡Viva el Parú! ¡Descansen! ¡Vamos! ¡Eterna gratitud a nuestras Fuerzas Armadas que asombraron al mundo entero en la gloriosa Operación Militar de Rescate de Rehenes, Chavín de Huántar! ¡Gloria eterna! ¡A los héroes que se inmularon por la defensa de la democracia en el Perú! ¡Coronel, Ejército del Perú, Juan Valer Sandoval, Capitán, Ejército del Perú, Raúl Jiménez Chávez, Doctor Carlos Ernesto Guiusti Acuña! ¡Para todos ellos que vivirán perennes en la memoria y el alma de cada uno de los que muy honrados integramos! ¡Toque de silencio! ¡Agrupamiento presente en armas! ¡Agrupamiento presente en armas! ¡Gracias! 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 ¡Descanse! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Acto seguido, se va a proceder con la colocación de ofrendas florales. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Colocación de ofrenda floral ante el busto del Coronel Juan Valer Sandoval, presentada por el señor General de División, José William Zapata, presidente del Congreso de la República. ¡Agrupamiento! 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 Es la ofrenda floral al busto de Juan Valer Sandoval, militar peruano, miembro del Comando Chavín de Huántar, que perdió la vida el 22 de abril de 1997, el día del rescate de los rehenes. Colocación de ofrenda floral ante el busto del Capitán Raúl Jiménez Chávez, presentada por la congresista Marta Moyano Delgado, primera vicepresidenta de la República. ¿Es con chico, no? ¿Es con chico, no? Bueno, voy con él, voy con él. En su desplazamiento teletitular del Parlamento, José Daniel William Zapata, en compañía de la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, la congresista Marta Moyano, en la colocación del arreglo floral en el busto de Raúl Jiménez. ...héroe como el primero que entró en acción en la segunda planta de la residencia del embajador de Japón. Importante la actuación, entonces, del segundo héroe en esta operación recordada hasta nuestros días. Agradecemos a la promoción, coronel José Rasuri Esteves, de la cual fue perteneciente el capitán Raúl Jiménez Chávez. A la promoción, teniente de infantería, Luis García Ruiz, de la cual perteneció el coronel Juan Valer Sandoval. A la trigésimo segundo curso regular de comandos de 1993, por la colocación de ofrendas florales. Pueden tomar asiento, por favor. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! A continuación, escucharemos las palabras de la señora Marta Moyano Delgado, primera vicepresidenta del Congreso de la República. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Buenos días a todos. Señor Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional, bienvenido. Señora Patricia Benavidas Vargas, fiscal de la Nación, bienvenida. Señor Nelson Chak, contralor general de la República, bienvenido. Excelentísimo Katayama Nasukyuki, embajador de Japón, bienvenido. Excelentísima señora Camelia John Radu, embajadora de Rumania, bienvenida. Señores congresistas, colegas, ex congresistas, ex presidentes del Congreso de la República. Señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra del Perú. General del Ejército David Ojeda Parra, comandante general del Ejército. Señor general FAT Víctor García Yerobi, representante del comandante general de la FAT, bienvenidos. señores generales de la PNP, señores comandos, distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Agrupamiento, descanso! Dicen que Dios manda a sus mejores guerreros a las peores batallas y a las peores guerras. Y siento el honor de tener a los mejores guerreros aquí al frente de nosotros. En serio, les doy las gracias a nombre de la Nación y a nombre del Congreso. Señor presidente del Congreso, por su intermedio, se dice que la historia la cuentan los vencedores, pero la historia a medias es una historia mal contada. Y entonces, todos sabemos, ustedes, señores guerreros, los miembros de la mesa que están, nos honran acá, y a todos los invitados de todos los estamentos del Estado, que también se tuvo que tomar decisiones políticas fuertes, enérgicas, y que hubo alguien que dijo que no se negocia con terroristas con una pistola en la nuca. Y aquí está nuestro querido almirante, Luis Jean Pietri, que jugó un papel importante en esa tarea, en esa guerra, en ese momento. Y me voy a referir, me disculpan todos, al presidente, ex presidente, Alberto Fujimori, que tomó las riendas y las decisiones de aquel entonces, de entrar a la embajada. Saben bien los guerreros, que una decisión política tiene que existir de todas maneras, para después tener una decisión estratégica, táctica, militar, como la que ustedes han hecho, y de los que nos sentimos orgullosamente. Además, fue la acción más valerosa, mejor organizada, mejor armada que el mundo pudo exhibir. No solo participaron ustedes, guerreros, que fueron los principales, sino también los rehenes desde adentro. Pero también estuvimos, dirigentes, mujeres, en la puerta, cantando, haciendo bulla. No solamente, no para alegrarles, sino para, después entendimos, que era para que no se escuche la bulla de la construcción del túnel que se estaba haciendo. Ahí dentro también habían trabajadores, a quienes también honramos el día de hoy. Y honramos a esas mujeres que salían todos los días, allí en la puerta, para ayudar. Pero tenemos que señalar que algunos medios nefastos quisieron malograr toda la estrategia y toda la construcción, incluso del túnel, con un titular que decía, el túnel sí existe. Esto pudo haber puesto en peligro la vida, no solo de los rehenes a quienes estaba tratando de sacar, sino también de nuestros guerreros. Vuelvo a repetirles, General Almirante Jean Pietri, a través suyo, y a través de todos, y a través de mi presidente, que también me honra, y nos honra tenerlo en la mesa directiva, uno de los guerreros. Nuevamente les agradezco, señor presidente. Le agradezco por pertenecer a este grupo de guerreros que se armaron, no solamente con las armas, sino con el valor, con la valentía, con el coraje, con la inteligencia, que a ustedes les toca vivir. Le agradezco por estar acá y les agradezco porque existan y porque sigamos contándole al mundo que pudimos salvar a 72 personas y contarle al mundo que no hubieron bajas, porque se dice, yo no soy militar, pero se dice que cuando un militar muere en una de estas acciones no se considera baja, solo se considera cuando hay un civil, perdimos sí, un civil, en ese momento no, por un tema simplemente de salud. Yo les agradezco y saludo cordialmente al embajador de Japón y le decimos que su casa estuvo liberada y honrada por estos guerreros. muchas gracias a todos. Seguidamente, escucharemos las palabras del señor vicealmirante almirante Luis Giampietri Rojas. Agrupamiento, atención. Buenos días, señoras y señores. Señor presidente del Congreso de la República y querido amigo Pepe Williams, Marta, antigua amiga y colaboradora en el Congreso de la República, señor embajador del Japón, Katayama Kasuyuki, espero haberlo dicho bien. Señor comandante general de la Marina, señor comandante general del Ejército, señor comandante general de la Fuerza Aérea. Queridos amigos congresistas de la República en funciones, gracias por asistir este día y por invitarme a ser parte de esta ceremonia tan importante. A los ex congresistas, que aquí veo algunos que trabajaron conmigo cuando me tocó el honor de estar en este recinto. Gracias por asistir. Quiero también expresar mi cariño fraterno y mi agradecimiento al ex presidente del Congreso de la República, el doctor Ántero Flores Arauz, aquí presente. gran amigo y gran profesional. También quiero expresar mi agradecimiento a la persona del presidente del poder del Tribunal Constitucional que se digna con asistir el día de hoy a la señora presidenta del Ministerio Público y al señor Contralor de la República. Son tantas gentes buenas que veo aquí que me falta el tiempo para hacer un vocativo tan largo. Y por último, agradecer a mis hermanos porῖięBlue que nos sacaron con vida de la Embajada de Japón al Comandos de Chavín de Wántar tantos a lo de la Marina como los del Ejército gracias por estar el día de hoy y gracias por lo que hicieron por nosotros mis ex compañeros rehenes También están algunos de ellos acá. Desgraciadamente, algunos ya partieron y otros no se encuentran en muy buena salud. Revisando algunos documentos que guardo en mis archivos sobre mis experiencias en relación con la infausta experiencia vivida del 72 rehenes que permanecimos por 126 días en la Embajada de Japón, capturado por los terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, encontré un documento hecho en un artículo el 22 de abril del año 2015. Habían tantas cosas allí y teníamos tantos problemas que lo leí con detenimiento y reproduzco en algún momento algunos de los párrafos de ese documento porque los considero importantes. En el momento que esto sucedió, el Ministro de Defensa calificó a algunos de los comandos como gallinazos. Creo que fue un lapsus linguis o un linguis lapsus, pero no debió haber sido así. En este documento hago mención a los tiempos en que la Fuerza Armada, como la mayoría de las oportunidades que nos ha tocado participar, ha sufrido de embates permanentes de los subversivos que todavía dan la vuelta y también de los oficialistas, sobre todo del Tribunal Constitucional. Llamo la atención, señor Presidente del Tribunal Constitucional, porque después de haber salido nosotros, por ejemplo, en el caso del Frontón, que no tiene que ver con esta reunión, 38 años después seguimos siendo denunciados, yo no, pero sí 36 hombres de la Fuerza Armada, que todos los semanas todavía asisten a la confrontación con un grupo increíble de abogados, liderados por el señor Crespo y Fajardo, que ya murió, pero también estaba en ese grupo, y por lo menos unos seis o siete de ellos que son miembros del Modavef. ¿Cómo poder entender la justicia de nuestra justicia en este país si a los delincuentes se les permite juzgar a los que salvaron la democracia en nuestro país? Eso creo que tiene que terminar y aclararse en algún momento y terminar con esta tortura tan grande que está sufriendo, no solamente los comandos que tuvieron también su participación, en otro juicio que duró 18 años, para que al final tuvieran que venir tres peritos del extranjero, tres peritos, un inglés, un colombiano y el mejor perito médico de autopsias de los Estados Unidos, quienes dijeron que los informes del doctor Varaibar que había hecho aquí en el Perú, no eran correctos, porque se había olvidado que Tito, que es el que marca la denuncia del señor Ogura en el Japón, tenía una bala más que no la había contabilizado. Tanto fue el desastre de este informe que el propio colegio que los maneja a los médicos que hacen este tipo de trabajo, los censuró, pero no pasó nada, la historia quedó en el aire, como quedó en el aire lo que hicieron el Tribunal Constitucional manejado por el doctor Espinosa, la doctora Ledesma y otros más. No sé en qué país del mundo pueda suceder una cosa como esa, pero hicieron que el informe que había hecho un gran médico, perdón, abogado, el doctor Ventura dándonos la razón ante un habeas corpus que habían presentado al Tribunal Constitucional, fue interpretado, ya muerto el magistrado por el Tribunal Constitucional y reinterpretaron la sentencia del doctor para decir que lo que había querido decir no es lo que firmó, sino que era otra cosa y volvieron a abrir el juicio. Hemos tenido treinta y trece veces nos han sobreseído y vuelven nuevamente a abrirlo. Esto no es una casualidad, señores magistrados, señores congresistas, esto es parte de la guerra que aún seguimos luchando contra los subversivos terroristas. Mientras nosotros hemos dormido en nuestros laureles y creímos que todo estaba en orden, eso no ha sido así. Ellos han seguido trabajando. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse que hayan abogado del Mugabef acusando a los miembros de la Marina? Eso es un desastre para cualquier país del mundo. Yo creo que bajo la interpretación también de la famosa palabra que se inició durante el juicio del presidente Fujimori, a quien yo personalmente rindo un enorme homenaje. estamos vivos por él porque en los últimos años hemos tenido todo tipo de presidentes, pero no hemos tenido estadistas. Él fue uno de los estadistas que puso por delante largamente la defensa de la democracia y de la constitución del país y no permitía, como dice el himno que le hicimos a los camandos y los hicimos llorar cuando se lo cantamos en público, contra el terrorismo no se negocia jamás. Aquí está presente uno de los oficiales que he sufrido el embate de este juicio tan largo que se ha dado. Creo que recién hace un año o un poco menos lo han declarado inocente porque viniendo la OEA a quien yo tengo mis reparos y en eso sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro de Educación motivo por el cual lo han sacado del gobierno. Es un mamarracho esa comisión. Hacen lo que le da la gana y está plenamente ideologizada, plenamente ideologizada. Tanto que a Lori Berenzo le dijeron émulo de Juana de Arco y a los terroristas que nos capturaron le dijeron émulos de Robin Hood como gente que tiene esa mentalidad. ¿Cómo podemos esperar justicias concretas? Ya hemos tenido otro caso que es importante. es el comunicado que sacó el señor Diego García Sayán del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que expresa en nombre del Estado peruano tomando el nombre de todos nosotros señala que el nuevo marco de la política intergovernmental del Perú en materia de protección de los derechos humanos y como parte de un conjunto de medidas que se han venido adoptando en la tal gobierno a nivel nacional e internacional gobierno del señor Toledo. Dice él que se allana allana allanar para aquellos que no conocen es decir no voy a defender y voy a dejar en la calle a todos aquellos que acusan. 169 acusados de las fuerzas armadas su mayoría han seguido un juicio porque este señor le dio la gana y muchos de los que han estado en los últimos días en las marchas de por aquí son los mismos que estuvieron en ese momento y que el gobierno se allanó yo no sé si eso configura o no un acto de traición a la patria pero por lo menos es un descrédito para el ministerio de relaciones exteriores que hayan hecho un trabajo de esa calidad. No quiero alargarme mucho creo que la figura del dominio del hecho ha seguido figurando hay cosas realmente señora fiscal que son increíbles señor no está alcalde presidente del poder judicial pero hay oficiales que largamente han superado dicen que en este país no se puede poner la pena de muerte es cierto sería muy difícil lograr hacer eso pero si existe y existe la pena de muerte lenta la pena que le estamos haciendo a los oficiales como los marinos como los del ejército como el general Petronio Fernández Dávila que le han metido 25 años Petronio es de mi contingente yo soy un poco menor pero no le van a alcanzar sus años de vida para cumplir esto y va a morir en la cárcel eso también es una pena de muerte y no solamente para él para su familia porque esto tiene un lucro cesante espiritual muy profundo no solamente lo vivimos nosotros y lo he vivido yo en experiencia por propia a mis nietos le han hecho bullying en el colegio por mi trayectoria como a los nietos de los que están han participado también el chavín de Wanter y en el frontón les dicen genocidas les dicen asesinos y no tienen como defenderse y vienen preguntándome qué cosa hacer abuelo le digo tú eres del callao sabes qué cosa lo que tienes que hacer defiéndete como sabes como lo ven chalaco a golpes si es posible pero no te dejes vejar de esa manera creo que esto es una cosa de real importancia han habido muertos sí Justi Jiménez Valer quienes han leído la carta del coronel Valer no sé si han reparado lo que él dice él en algún momento en su carta dice si ustedes están leyendo este documento es porque yo ya estoy muerto al igual que nosotros yo tenía una carta que nunca se le enseñé a mi mujer esperando el momento propicio pero ella murió antes y nunca la leyó espero que mis hijos la vean al igual que Valer todos nos despedíamos porque pensábamos que no íbamos a salir vivos de este problema y Valer dice eso se imaginan el grado de adrenalina que tendrían estos en esa época muchachos porque ahora los veo un poquito más viejos bastante más viejos el grado de adrenalina que tenían en ese momento a la salida de la embajada o a la entrada un error hubiera significado equivocarse entre un terrorista y un rehén y no lo cometieron nosotros nos encargamos desde adentro de darles toda la información que pudimos y no fuimos solo yo yo agradezco mucho que hayan centralizado en mi persona esto pero fue un grupo grande aquí veo la hija de uno de los más cercanos colaboradores no solamente personales sino de la moral de los rehenes ninguno de nosotros ninguno y ese es el valor de los rehenes ninguno de nosotros se rindió ninguno de nosotros aprobó la demanda de los terroristas y eso es defender a la democracia defendimos porque sentimos que el presidente estaba defendiendo la democracia y nosotros teníamos que resonar con él eso no se ha valorado yo agradezco a mi ashiro el hecho de que nos hayan condecorado en el papel porque nosotros rehusamos la condecoración porque querían condecorar solamente a diez y éramos setenta y dos y la amistad que hicimos entre todos nosotros perdura hasta el día de hoy son mis mejores amigos muchos se nos han ido pero aquí estamos todavía tratando de hacer algo los años no pasan por gusto y el cuerpo pasa facturas a veces con IGB como el caso mío pero seguimos adelante y como creo que ellos los que están en servicio y fuera del servicio van a seguir luchando por mantener la democracia en este país somos un ejemplo no solamente por Chavín de Aguantar somos un ejemplo a los países latinoamericanos de qué cosa es la democracia y yo les ruego a los señores congresistas del Perú defiendan a sus fuerzas armadas la paz que hoy tenemos en este país es por nosotros es por la gente que luchó para mantener la paz no los desamparen no permitan que abusen con ellos señores magistrados corten esta infamia de los juicios que no terminan nunca el juicio del general petróleo tiene más de 40 años en qué país del mundo ustedes son magistrados tienen experiencia conocen eso no existe o no puede existir para eso están las prescripciones y si no han encontrado pruebas como las que no han encontrado no pueden permitir que gente yo tengo mis reparos con el general hermosa pero el general hermosa hace mucho tiempo que su mente voló al cielo si está ahí pero su cuerpo está acá y su cuerpo maltratado está siendo vejado en un en un en un lugar en que nadie lo ve nadie lo cura como podemos ser tan crueles no podemos ser así esa es la real pena de muerte que sí existe en el Perú como dije anteriormente no la hacen de a poquitos con la horca con la inyección letal ni con la silla eléctrica pero sí mandan a la gente a morir a la cárcel y eso no tiene por qué ser así y nosotros hemos ido de buena voluntad a cumplir con nuestro deber que es defender a la democracia yo quiero no continuar más porque realmente estas cosas me emocionan tengo alguna deficiencia de respiración que me agota pero quiero agradecerles el gesto de haber venido el día de hoy e invocar nuevamente el apoyo de los distinguidos congresistas que hoy nos acompañan para que defiendan con ardor a la fuerza armada como lo hicimos nosotros por ustedes muchas gracias Pietri quien tuvo un papel importantísimo desde adentro de la casa del embajador de Japón con un grupo de informantes continúa entonces la ceremonia por el vigésimo 26 por el vigésimo 6 aniversario de la operación Chavin José William Zapata presidente del Congreso de la República y a la señora congresista Marta Mollado Delgado primera vicepresidente del Congreso de la República a ubicarse en la parte central de la República del Congreso José William Zapata y de la primera vicepresidenta congresista Marta Moyano quienes han sido invitados a tomar su ubicación al frente de la mesa principal Se ha entregado el diploma de honor por parte de la congresista Marta Moyano Delgado, primera vicepresidenta del Congreso de la República, al señor general de división, José William Zapata, presidente del Congreso de la República. A continuación, invitamos a Capucho Cárdenas Rolando Gustavo, Fernando Robles Jorge Orlando, Chávez Farfán Moisés Wilfredo, Timona Río William Enrique, Aranjo Vilca Germán Vicente, Abarto Crespo Armando Natividad, Córdoba Román William Misael, Segura Figueroa Gustavo Alexander, Arboleda Velasco Oscar, Daso Volpe Luis. Se invita a la señora Silvia Montesa, segunda vicepresidenta, a acercarse al escenario. En estos momentos, la entrega de diplomas de honor a los comandos Chavín de Huántar por parte de los miembros de la mesa directiva. En este caso, observamos en imágenes a la primera vicepresidenta del Congreso de la República, congresista Marta Moyano, quien está acompañada también de la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, también quienes están haciendo la entrega de estos diplomas de honor. Una ceremonia importantísima, entonces, la que se está realizando esta mañana en la Plaza Bolívar. Ahí vemos a la segunda vicepresidenta, Silvia Montesa Facho, entregando estos diplomas de honor de reconocimiento a esta exitosa operación que ha contado con la participación de los comandos en primera línea con esta preparación que han tenido durante el tiempo en que los rehenes se encontraban en la Casa del Embajador de Japón. Se acaba de invitar en estos momentos a la congresista Adriana Astudela para participar también de esta ceremonia. Asimismo, invitamos al señor congresista Alejandro Aguinaga. Aplausos, invitamos al señor Teniente Coronel Marta Silva Luis Enrique. Al señor técnico superior segundo Rodríguez Chucle Eliseo. Al señor técnico superior segundo Fernández López Alejandro Víctor. Al señor Teniente Coronel Alegría Barrientos Ciro. Al señor General de Brigada Takash Cordero Alfredo. Al señor Coronel Camino Antunes de Mayolo Ricardo Manuel. Al señor General de Brigada Díaz León Julio Manuel. Entonces de los diplomas de honor esta distinción que hace el Congreso de la República a los comandos Chavín de Guantá. Al coronel Félix Díaz Jorge Luis. Al técnico superior segundo Sarabia Marcial Alberto. Al técnico de primera Alvarado Díaz José Luis. Gracias. 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 Alteniente coronel, Espinosa Monroy Román. Gracias. 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 En la réplica de la residencia del embajador de Japón, donde se realizaron las pruebas y el entrenamiento por parte de los comandos. Costa Gallegos Francisco Javier. Al señor coronel Matos Fugiu José Alberto. Al señor coronel Doria Velarde Adán. Gracias. Gracias. Y está distinguiendo en estos momentos a los comandos Chavín de Huántar. Están entregando los diplomas entonces la congresista Diana González y el congresista Alejandro Cabero, quienes también se va a una fotografía para el recuerdo. Invitamos a la señora congresista Auristel Laobando y a la señora congresista María Jauregui a ubicarse al centro del escenario. Invitamos al técnico primero, Tuyume González Manuel. Al técnico segundo, Coronado Castillo Walter Martín. Al técnico segundo, Alegría Valera José Alejandro. Al señor teniente coronel Vargas Ortiz Freddy Ricardo. Al señor general de brigada, Lavado Saldias Rodrigo Fernando. Al técnico superior primero, Céspedes Chávez Wilber. Al oficial de mar primero, Montedoro del Águila Wil de Roberto. Muchas gracias. Gracias. Y Auristela Ovando, quienes se encuentran cerca a la mesa principal, donde se ubica el titular del Parlamento, José Williams Zapata, acompañado de la primera vicepresidenta congresista, Marta Moyano. Están como invitados también el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. También se encuentra el Contralor General de la República, Nelson Schack, y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estamos observando la entrega entonces de estos diplomas de reconocimiento. Se invita al señor congresista Diego Azana, al señor congresista Valdemar Serrón, al señor congresista José Arriola, y a la señora congresista Ronsángela Barbarán, a ubicarse al centro del escenario. Invitamos al señor coronel Delgado Torres Víctor Manuel, al señor capitán Delgado López Tomás Salomón, al señor contraalmirante Tello Aliaga, Carlos Alberto. Al señor técnico superior segundo, Aguirre Leguas César Antonio. Al técnico superior primero, Hidrogo Medina Ricardo Salomón. Al técnico primero, Zapata Maita Teodoro Alberto. Al coronel Palomino Chuchón Robert. Y al señor coronel Martínez Ponce Eduardo. Invitamos al señor congresista Flavio Cruz a integrarse al centro del escenario. En la entrega de estos diplomas de honor observamos al congresista José Arriola Tueros, al congresista Valdemar Serrón, al congresista Flavio Cruz Mamani, al congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa, a la congresista Rosángela Bárbara. Los mismos que hacen entrega de estos diplomas de reconocimiento, en homenaje a los que participaron en esta operación Éxitos, a la operación Chavín de Huántar, que recordemos, inició con la toma de rehenes un 17 de diciembre de 1996 a las 8 de la noche, cuando 14 terroristas irrumpieron en la residencia del embajador de Japón. Un evento al que asistían invitados entre empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos, y que duró 126 días esta toma de rehenes y que acabó de manera exitosa gracias a esta operación. Operación Chavín de Huántar, liderada por el general del ejército peruano en retiro, José Williams Zapata, actual titular del Parlamento. Señor general de Brigada, señor general de División, Leonel Cabrera, a ubicarse al centro del escenario. Invitamos al señor general de Brigada, Carlos Benavides. Gracias. 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 Entonces en esos momentos y acaba de hacer la entrega también del diploma respectivo la primera vicepresidenta de la mesa directiva, congresista Marta Moyano, quien se encuentra ubicada en la mesa principal en esta importante ceremonia que se lleva a cabo en la Plaza Bolívar Frontis del Palacio Legislativo. A continuación, escucharemos las palabras de clausura, acto que estará a cargo del señor general de división, José William Zapata, presidente del Congreso de la República. Señora congresista Marta Moyano Delgado, primera vicepresidenta del Congreso. Señores congresistas de la República, señor Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional. Señora Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación. Señor Nelson Yalta, contralor general de la República. Excelentísimo señor Katayama Kazuyuki, embajador de Japón. Excelentísima señora Camelia John Radun, embajadora de Rumanía. Señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Señor general de ejército, David Ojeda Parra, comandante general del ejército. Señor mayor general FAP, Víctor García Ghegovich, representante del comandante general de la Fuerza Aérea. Señor almirante Don Luis Jean Pietri Rojas, estimado amigo y querido amigo de la Fuerza de Intervención. Señores comandos, Chavín de Guantan, distinguidos invitados, amigos rehenes, en particular un saludo a los escolares que se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos por estar aquí en el Congreso de la República. Distinguidos invitados, damas y caballeros. Señores, hace 22 años, un día 22 de abril a las 15 y 23 horas, se dio inicio a la operación militar de rescate de rehenes Chavín de Guantan y luego de más de 35 minutos de combate, se liberaron 72 rehenes secuestrados por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En la acción murió un rehen, el doctor Carlos Yuste Acuña, los comandos Coronel Juan Valer Sandoval y el Capitán Raúl Jiménez Chávez, así como los 14 terroristas. Quedaron además heridos 10 rehenes y 25 comandos. A nombre de la fuerza de intervención que me honro en representar y que participó en el rescate, agradezco al Congreso de la República, en particular a la primera vicepresidenta de la República, por esta ceremonia frente al Palacio Legislativo y delante de los bustos de los comandos Valer y Jiménez. Hace unos años, en esta misma Plaza Bolívar, se hizo la primera ceremonia que el Congreso organizó, fecha en que fueron inaugurados los bustos de Valer y Jiménez, que se encuentran a mi izquierda. Se realizó esto en la presidencia del congresista Galarreta. Desde esa fecha, salvo en el tiempo de la pandemia, cada año se ha conmemorado este día en el Congreso de la República. Esta es una excelente oportunidad para recordar el daño que hizo el terrorismo a los peruanos, puesto que sólo trajo desolación, pobreza y muerte. Pero también nos permite recordar que los derrotamos juntos, fuerzas del orden y civiles. Pero nos queda claro, señores, que aún quedan sus incondicionales mimetizados en la sombra, esperando su oportunidad. Y en el Braem, claro, subsisten rezagos aliados con el narcotráfico. El reconocimiento que hoy nos convoca, refresca la memoria y permite advertir a la población, y en particular a los jóvenes, que nunca debemos darle oportunidad a ideas totalitarias o ideologías extremistas, porque éstas sólo traen pérdida de la libertad, de la iniciativa, llevan al atraso, a la pobreza y hasta a la muerte. Una nación necesita recordar todo lo que le pasó, lo bueno y lo malo, y debe aprender que no puede repetir lo que le hizo daño. Y causó pesar, razón por la que estamos aquí, unidos bajo un mismo sentimiento, civiles, militares y políticos. La misión que se nos encomendó en ese entonces fue parte de la gran lucha que las Fuerzas Armadas realizó contra el terrorismo y que dan aún, continúan aún en esa lucha, juntos con ciudadanos que trabajan en el Estado o que se encuentran en diferentes organismos de él y en la sociedad civil. En lo personal, agradezco el hacer uso de la palabra a nombre de la Fuerza de Intervención. Unidad de Fuerzas Especiales que tuve el honor de comandar, a quienes aprecio y respeto, y ahora en particular que tengo el encargo que me dio la mayoría del Pleno del Congreso, el presidir esta institución. Distinguida concurrencia, es justo rendir homenaje a los comandos Valeri Jiménez, muertos durante la operación de rescate. Ellos son el testimonio de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, el servicio a la patria, la defensa de la nación y el respeto a la Constitución. También es preciso recordar a los entrañables amigos que ya nos encuentran con nosotros, dentro de ellos el General Luis Alatrista, quien fue el último que nos dejó, murió hace unas semanas atrás. Fue un excelente comando, un gran amigo y persona muy particularmente dedicada a su trabajo. Queridos amigos, descansen en paz. Permítanme recordar brevemente algunos hechos que sucedieron hace 26 años atrás. Ya habían pasado 126 días desde fines de diciembre de 1966, fecha en que 14 terroristas del MRTA tomaron como rehenes a más de 500 invitados a la residencia del embajador de Japón. Estaban entre los asistentes políticos, ministros, funcionarios del Estado, embajadores, diplomáticos, empresarios japoneses y peruanos, militares, policías y representantes de la sociedad civil, entre otros invitados. Ellos constituyeron un valioso objetivo para el terrorismo. Este hecho de inmediato causó desprestigio de la imagen del Perú en el exterior y dentro de la población la sensación de inseguridad, desconfianza en el gobierno y en las fuerzas del orden. El grupo terrorista pedía como condición para liberar a los rehenes que se liberen a más de 500 terroristas que se encontraban en cárceles nacionales y algunos de ellos entre Bolivia y Uruguay. Además, dinero en efectivo y ser luego dejados en libertad junto con unos rehenes en un lugar desconocido. Señores, de tener éxito en su propósito, el MRTA podía lograr su recomposición para luego arremeter con más fuerza. Esta posibilidad, obviamente, creaba también el riesgo de que Sendero Luminoso pudiera ser algo mayor. Estas y otras consecuencias fueron analizadas diariamente por el Comando de la Fuerza de Intervención y comprendido en su cabalidad por todos los integrantes de ella. La respuesta ante la acción terrorista se dio en el ámbito estratégico político, estratégico militar y una rápida acción táctica a cargo de la Fuerza de Intervención. Fuerza organizada con un componente operativo y otro de inteligencia. La labor de inteligencia y la de operaciones fue de una coordinación continua. Inteligencia nos entregaba cada día un resumen con información de la residencia dentro de las últimas 24 horas. Con dicha información, optimizábamos nuestro plan de operaciones, el entrenamiento y luego los ensayos. La operación se condujo teniendo en cuenta todas las posibilidades que consideramos podían darse. Tomamos previsiones para disponer de lugares de incursión principales y alternos hacia la residencia. Cargas explosivas con más de una fuente de energía, sistemas de comunicación alternos, extintores y bomberos, tres médicos, tres enfermeros, ambulancias con paramédicos, rutas de evacuación despejadas, cuatro hospitales con sus salas de operaciones listas para intervenir y patrullas de reserva para que puedan intervenir también en otros lugares de Lima frente a una amenaza que pudiera producirse de manera paralela. A todo esto, lo más importante, señores, fue tener comandos comprometidos con la misión, con el futuro de la nación, equipados con lo mejor que disponíamos, muy bien entrenados y convencidos del éxito. Le agradecemos a Dios el habernos puesto frente a esta importante misión, el haberla cumplido con éxito, así como devuelto a la población la tranquilidad, la confianza en sus autoridades y en las fuerzas del orden y haber contribuido a sí mismo en la lucha contra la amenaza del terrorismo y su ideología extremista. Señores, hace poco, hace pocos meses, exactamente el 7 de diciembre pasado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, junto con otras instituciones del Estado, cuyos jefes se encuentran aquí con nosotros, dieron un ejemplo de institucionalidad y respeto de la Constitución de la República, al no acatar la ilegal orden del señor Pedro Castillo de Rones de dar un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se rigen por su ley orgánica, sus reglamentos y la Constitución. A esto se deben y por ello existen. Entonces, distinguida concurrencia, esta ceremonia es también un legítimo reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su valiosa labor en la defensa de la soberanía, de la integridad del territorio, la libertad, el respeto a nuestros símbolos y de los principios y valores que heredaron de héroes y comandantes del ayer y que ahora transmiten a las futuras generaciones. Por ello, señores congresistas, reitero mi agradecimiento a nombre del personal militar en actividad y retiro, así como de la Fuerza de Intervención para la Operación de Rescate Chavín de Huántar, por esta magnífica ceremonia. Muchas gracias. Gracias. Damas y caballeros, de esta manera finaliza la presente ceremonia. Agradecemos su gentil asistencia y participación. El señor jefe de línea rendirá los honores correspondientes al señor general de división, José William Zapata, presidente del Congreso de la República. ¡Agrupamiento sobre el hombro! ¡Armas! ¿Está por? Permiso, señor presidente del Congreso de la República. La ceremonia ha terminado. Os invito a presentar un saludo de despedida de la bandera de guerra. ¡Agrupamiento sobre el hombro! El presidente del Congreso, José William Zapata, luego de dar el discurso por esta importante ceremonia de aniversario, el 16º aniversario de la Operación exitosa Chavín de Huántar. El saludo, entonces, al pabellón nacional. Hay que mencionar que durante su discurso, el titular del Parlamento le agradeció a Dios por la posibilidad de devolverle a la población la tranquilidad y confianza en las fuerzas del orden. Así como destacar la labor de las fuerzas armadas el último 7 de diciembre, quienes junto con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones dieron el ejemplo de institucionalidad y el respeto al no acatar la orden de Pedro Castillo. El respeto a la democracia. Permiso, señor presidente, el Congreso de la República se va a colocar en el caso de las tropas. Muchas gracias, señor presidente del Congreso. ¡Agrupamiento, descanso! Invitamos a la mesa directiva y a los comandos del Chavín de Huántara ubicarse para la fotografía oficial. Entonces, una fotografía oficial con los integrantes de la mesa directiva, también liderando la misma en esta ceremonia que ha recordado la exitosa operación Chavín de Huántar registrada el 22 de abril de 1997. Liderada también por el presidente del Congreso, José William Zapata, quien está saludando también a los invitados respectivos, a los comandos exitosos también de esta operación. Y en unos instantes más se va a proceder a la foto oficial, ya de cierre de esta importantísima ceremonia que se ha realizado en la Plaza Bolívar. En su discurso, también el titular del Parlamento contó un poco en cuanto a lo que se realizó en la operación Chavín de Huántara, en cuanto al apoyo de los informantes, también de Policía e Inteligencia, que les brindaba información importantísima para que puedan desplegar también sus acciones, para que puedan prepararse para el día de la liberación de los rehenes. Recordemos que 72 rehenes fueron liberados el 22 de abril de 1997. Observamos también ya la ubicación respectiva para esta fotografía oficial de recuerdo de los parlamentarios de la República de la Mesa Directiva. También se encuentran todos los integrantes de la Mesa Directiva en primera fila. El titular del Parlamento, José William Zapata, la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, congresista Marta Moyano, la segunda vicepresidenta también Silvia Montesa Facho, y el tercer vicepresidente, congresista Alejandro Muñante. Destacamos esta acción heroica también. Y como lo ha indicado el titular del Parlamento, se realizó una rápida acción táctica, labor de inteligencia continua, con entrega de información, gracias a la participación también de los rehenes y también del almirante Luis Llampietri, quien ha participado de esta ceremonia también. Y el titular del Parlamento recibe los saludos respectivos. Hay bastante expectativa también de los medios de comunicación por eventuales declaraciones del titular del Parlamento, José William Zapata. Vamos con Luis Nieva con más información. Así es, Helen, el presidente del Congreso, José William Zapata, ya ha terminado de presidir esta ceremonia que se realiza aquí en la Plaza Bolívar. Es simbólico también, como lo han destacado muchos de los congresistas, que un ex comando, Chavín de Huántar, esté ahora en la titularidad del Parlamento Nacional. Son palabras muy emotivas, por supuesto. Los comandos Chavín de Huántar también sienten mucha emoción de haber escuchado un discurso bastante fuerte de parte del Parlamento y dirigido a las Fuerzas Armadas en su participación también durante el golpe de Estado que intentó perpetrar el expresidente Pedro Castillo y que, por supuesto, no se concretó debido a que no acataron ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas esta orden. Así lo ha expresado el presidente del Congreso, José William Zapata, en su discurso, manifestó que era un reconocimiento también a los miembros de las Fuerzas Armadas. Bien, en la Guardia de Honor, entonces, recibe al presidente del Congreso, José William Zapata, quien, según nos han dado detalle, va a brindar algunas declaraciones a los medios de comunicación, terminada esta ceremonia por los 26 años de la exitosa operación Chavín de Huántar. Gracias.